Buenos días, vamos hoy un poco más lento porque entre la lluvia, los trenes, que Lucía venía la pobre en el tren, que no llego, que si llega tarde, que si tal, pero bueno, estamos aquí e irán incorporándose otras compañeras a lo largo de la mañana. Hoy ya, como sabéis, tenemos un día súper largo, vamos a intentar que lo podamos hacer lo más cómodo posible y bueno, sí que ayer no nombramos en ningún momento una cosa que sí que os quiero contar, que es hablar un poco de nuestra imagen. La imagen de Somos Inéditas está cedida por Rocío Molina, es de un espectáculo suyo y nos pareció muy interesante para… nos representaba un poco el título de este foro, es tan inédita la imagen, que ella entera y todas sus creaciones que nos parecían muy interesantes por ambas razones, por la imagen en sí y por quién es la que está detrás de esa imagen. Entonces, yo desde aquí quiero agradecer a Rocío Molina el que nos haya cedido gentilmente esta foto porque creo que nos identifica y además nos ha dado como una imagen muy potente al foro, ¿no? Sí, 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 sí. También gracias a ella, o sea, verás, perdonadme, es que es verdad que sí, que es así. Bueno, tengo aquí conmigo a Lucía Vázquez García, aquí me ha habido todo… ayer todo el mundo me preguntaba, ¿pero Lucía Vázquez qué tiene que ver con la sostenibilidad? Porque Lucía Vázquez es una bailarina que tenemos aquí en Andalucía, que es muy buena bailarina, coreógrafa y siempre la tenemos en la cabeza de… Claro. Y entonces decía, no es otra Lucía Vázquez. Es la fake. Y bueno, ella es andaluza, es de Málaga y nos conocimos este verano precisamente en un encuentro de la escuela de la red española, la escuela de verano de la red española. Ella es historiadora de arte y medievalista, vaya el nombre que me ha puesto a mí, que soy dildésica, por la Universidad de Málaga, máster en museología por la Universidad de San Pablo. Ha sido jefa de departamento de educación del Museo Picasso de Málaga del 2008 a 2016 y coordinadora de proyectos de formación, educación y cultura en la red global de soluciones para el desarrollo sostenible con mandato de la ONU. Eso ya no lo cuenta. Es consultora en Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030. Diseña, coordina y ejecuta formación y talleres para diferentes instituciones. Actualmente coordina en el eje de sostenibilidad del futuro Plan de Derechos Culturales que presentará el Ministerio de Cultura en la primavera de 2025. Os preguntaréis por qué de pronto en un foro como el nuestro se nos ocurre traer a Lucía. Bueno, pues sí que había una cuestión que obviamente desde… como estamos tratando un poco de ver cuáles son los temas que a nosotros nos interesan, sí que es verdad que las mujeres cuando escribimos hablamos mucho de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad en la educación, en la cultura, en la economía y bueno, sí que veíamos que… y en los sociales, sí que veíamos que era un tema interesantísimo para tratar en este foro, porque precisamente somos las mujeres las que más hablamos de estos temas a la hora de crear, ¿no? Y bueno, y por eso es el porqué de que esté aquí Lucía y ya ella nos va a dar más razones para que nos demos cuenta que era importante que estuviera aquí. Os dejo con ella. Muchas gracias, Lucía, por venir. Gracias. Bueno, pues buenos días. ¿Tienes ahí, no? Sí, tengo aquí todo. Yo me voy a poner así. Lo primero, muchas gracias por venir a las 10 de la mañana con la que está cayendo, ¿no? Y además, algunas que os conozco de Almagro, habéis repetido, con lo cual, doblemente agradecida. Agradecer también a Isabel, a toda la organización. Realmente, yo en Arte Escénica soy una rara avis, absolutamente. Pero lo que os traigo hoy es una propuesta de viaje, un viaje, pues yo diría sensorial, a través del arte, que al final es lo que nos une en este foro, una reflexión, que bueno, ya iremos viendo si es demasiado densa para las 10 de la mañana o no, ya me diréis, una participación, una interacción entre nosotras y luego unos casos o una experiencia inspiradora que vienen directamente de la arte escénica, de los festivales, por sí, bueno, seguramente algunas las conoceréis y otras, bueno, puede que os sorprendan, ¿no? La realidad es que el desarrollo sostenible lo vertebra ya a todo. Más allá de que la Agenda 2030 tenga sus luces y sus sombras, que tiene muchas sombras, para empezar, no tiene derechos culturales ni derechos humanos recogidos, ni tiene un objetivo de cultura, con lo cual, para nosotros tiene muchas sombras, ¿no? Pero bueno, yo destacaría que es una hoja de ruta que en 2015 firmaron todos los países de la ONU, con lo cual esto hoy en día sería completamente imposible, ¿no? Ese es el valor que tiene. Por primera vez en la historia de Naciones Unidas, 193 países se ponen de acuerdo en que estos son los problemas y los desafíos a los que todos tenemos que enfrentarnos. Entonces, más allá de si la sostenibilidad la queremos integrar en nuestra práctica profesional o no, yo lo que traigo es una reflexión de cómo la cultura puede ayudar a transitar hacia un concepto más integral y más holístico de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad ahora mismo se entiende mucho en lo medioambiental, que está muy bien. Es decir, nosotros tenemos que hacer que nuestras organizaciones, que nuestros eventos, que nuestras obras sean más sostenibles, pero realmente el sector cultural comparado con el industrial o comparado con el de transporte, o sea, lo que emite a la atmósfera es una ridiculez. Ahí no está el potencial de la cultura. El potencial de la cultura está precisamente en lo que le falta al resto de los sectores, que es ese vehículo en el que apela la emoción, es ese lenguaje que tiene unas características que ningún otro lenguaje ni ningún otro sector tiene. Y estas características que lo hacen único tienen un poder transformador, y ese poder transformador es lo que se necesita para transitar a esa sociedad donde haya un concepto más holístico del desarrollo sostenible. Porque podemos transformar el sistema económico, social, podemos gestionar mejor los bosques, que si no transformamos realmente quienes somos nosotros ahora mismo como civilización, quienes somos como homo sapiens, sapiens, encima nos llamamos dos veces sapiens, los más sabios de todos, no vamos a ser capaces de transformar el resto. O sea, va a ser un parche. El gran desafío es transformar la identidad de quienes somos como sociedad. Y es ahí donde la cultura creo que tiene un gran potencial. Yo he traído unas imágenes artísticas, muchas de ellas hechas por mujeres artistas, otras por hombres. Es verdad que, curiosamente, cuando empiezas a investigar sobre sostenibilidad, hay muchas mujeres en el mundo de la sostenibilidad medioambiental que fueron pioneras y que dieron ese paso. Y es verdad que ahora también hay muchas mujeres artistas que se sitúan, digamos, en los márgenes de lo occidental, no pertenecen o no se sienten parte de la sociedad occidental y están poniendo ahí un debate muy interesante a través de su obra. Entonces, yo os traigo estas obras para que entre todos también las podamos hablar y conversar. Con esta súper introducción ya me callo. Voy a ir a pantalla completa. A ver, es que como yo tengo un Mac... Ahora, ahora, ya está. Vale, yo voy a poner esta primera imagen y os voy a dejar un segundo para que la podáis ver bien. ¿Algunas conoceréis una variante de estas, las que estoy diciendo al magro? Bueno, digo, por si hay alguien que repite que no vean las mismas. Me voy a quedar un momento en esta. ¿Qué está pasando en esta imagen? ¿Qué ves ahí que te haga pensar en eso? Literalmente, o sea, lo que quieren en la foto porque es que no están mirando lo que hay, están viéndose, es un reflejo de ellas con el paisaje, pero no están viviendo, no están siendo testigos de ese momento. ¿Qué más? ¿Qué más cosas podemos encontrar que nos llamen la atención en esta imagen? Los palos han hecho mucho daño, esos palos de selfie, ¿no? Y no hay interacción entre ellas, cada una está en su mundo, en su burbuja, es algo como muy individualizado, ¿no? ¿Alguna otra cosa que nos llame la atención? Y está mirándola a través del móvil, o sea, ni siquiera esta persona está mirando lo que quiere decir que lo está viendo, pero no lo está viendo realmente, porque hay un dispositivo que media entre ellas y la experiencia, ¿no? ¿Qué más? Claro, ya con el palo ese y el móvil ya no te hace falta que te hagan la foto, ¿no? Ya directamente tú eres autosuficiente y por eso también ese individualismo del que hablábamos, ¿no? No tienen que interactuar porque nadie, o sea, no lo necesitan, no necesitan a nadie para hacerse esa foto. Ni tampoco, ahora mismo, en ese preciso instante en el que la cámara ha cogido esta imagen del fotógrafo, tampoco para compartir esa experiencia. No están compartiendo esa experiencia, están teniendo un momento muy de ritual, de selfie, ¿no? Como la obra se llama, Death by Selfie, ¿no? Muerte por selfie, sí. ¿Perdón? Ah, y además está como muy acotado, o sea, aquí, o sea, esa experiencia de turismo como muy dirigido, de no, aquí te quedas, aquí la cola, aquí se ve, aquí te tomas la foto, aquí te vas, ¿no? Esa experiencia de viaje que todos hemos, esa manera moderna de viajar, efectivamente. O sea, está hablando de una costumbre, está hablando de una manera de viajar, está hablando de una manera de gestionar el tiempo, está hablando de una manera de tener experiencias en los sitios, ¿no? Sí, tiene, pues yo creo que porque el grupo, sí. ¿Qué os sugiere eso? Todos, efectivamente, efectivamente. Tiene otra obra que vimos en Almagro que eran indios, ¿no? ¿Acordáis? Pero es global. Es verdad que al principio, yo no sé si os acordáis, nos reíamos mucho cuando se hacían tantas fotos los japoneses y los chinos, los asiáticos y ahora somos todos, o sea, ya el prototipo ese, no el estereotipo, ya no, no. Totalmente. Y de eso vamos a hablar también. Vamos a hablar de quiénes somos, ahora mismo cuál es nuestra identidad, quiénes somos como especie. Vamos a hablar de la huella que hemos dejado o que dejamos en la naturaleza, que no es algo nuevo, es algo que viene desde que los homíninos empezaron a andar de África para arriba, ¿no? De hecho, recientemente se ha descubierto que cuando llegaron a Estados Unidos o cuando llegaron a Australia justo coincidió una gran extinción de la megafauna, también por consecuencias de cambios climáticos, que es algo que también ha pasado en otros momentos, pero todo se ha intensificado en estos 200 años. O sea, es algo que siempre ha sido un proceso natural, pero que ahora es más intenso. Vamos a hablar entonces de esa huella que tenemos en la naturaleza, de quiénes somos, pero vamos a hablar también de la relación que tenemos con otros seres no humanos y que los artistas o el arte, o en este caso las artes escénicas, los festivales, son un vehículo fantástico para empatizar con esos seres no humanos, son un medio para acercarnos y para empezar a explorar otras formas de habitar el mundo que no necesariamente son humanas. Pero para todo ello, bueno, y esta última imagen, perdón, antes de empezar un poco, un muy breve contexto histórico, quería mostrarosla porque vamos a hablar también de otra cosa que tiene que ver con esta imagen, pero os la voy a dejar ver unos momentos porque es una imagen muy potente. Esto no es una obra de arte, esto es una fotografía histórica. ¿Qué os parece? Un antes y un después de estas mismas personas, ¿no? pre-occidental, podríamos decir, y ya como nosotros. Antes eran los otros y ahora son más como nosotros, ¿no? ¿Qué más? Perdóname, tengo que pasar el micro para que lo coja a las redes. Ah, perdón. Digo que en la pre-colonización, como dice la compañera, las dos mujeres están, las dos chicas están detrás y ellos sentados delante y en la otra se han invertido las posiciones. O sea, esto es interesante, ¿no? La manera en la que posan ahora para los fotógrafos. ¿Qué ves ahí que te haga pensar en ese cambio? ¿Qué te sugiere ese cambio de posición entre ellos, entre estas personas? Pues yo supongo que responde a una autoridad moral más que, quiero decir, que la otra es una convención ya, que los varones además parecen casi uniformados, ¿no? Y yo creo que es una convención y un cambio de roles en la manera de mirar. Responde ya a un patrón social instaurado que es, pues, en todas estas fotos, ¿no? En las que las mujeres estaban sentadas y los hombres más, en una postura como superior, ¿no? ¿Alguna otra cosa que os llame la atención de esta imagen? Es un elemento nuevo, solo el columpio, ¿no? Ahora ya están como en una fotografía de estudio del siglo XIX, que sabes que le ponían todos estos decorados o un columpio, ¿no? Muy bien. Que en la segunda lo que yo observo es eso, que están como si estuviesen domesticados. ¿Y qué ves ahí que te haga hablar de domesticación? El vestuario, la pose, la imagen. La imagen me dice muchísimo. Es que es como si fuesen dos grupos diferentes, completamente. Parecen distintas personas, ¿no? Completamente. Y lo que decimos del columpio, pues ya eso es un patrón, digamos, ¿no? De ese tipo de fotos. Sí, por aquí. Uy, Isabel, te voy a hacer, hija, perdona. No, no pasa nada. Sí, sí, se me escucha. Sí, se oye. Que en esta de aquí se ve cómo va el binarismo de la sociedad nuestra, muy marcada. Y en el caso de los indígenas, que, bueno, que no es tan fuerte, por lo menos en los indios americanos, de hecho se caracterizaba por eso, ¿no? Porque no tenían esa… Y aquí, de hecho, se diluye muchísimo más en la estética de sus ropajes y tal. Y en el… Sí, sí. Y entonces, ¿cómo es? Eso. La diferencia es eso. Yo creo que has señalado un término muy importante en toda la ontología, ¿no? La visión del mundo occidental, que es ese binarismo, el dualismo, ¿no? Que empieza con Descartes, que ya empieza a separar el alma y el cuerpo. Pienso, luego existo. O sea, el cuerpo es una máquina que ejecuta. Lo importante es el ser pensante. Y el humano, a diferencia de los demás, es un ser pensante. Ese dualismo, que no solo tiene que ver con mente y cuerpo, también tiene que ver con naturaleza y humano, también tiene que ver con salvaje y civilizado, también tiene que ver con hombre o mujer, ese dualismo es el que ha construido nuestro mundo y no existía o no existe en las culturas no occidentales. No tienen esta visión del mundo dualista. Tienen una visión del mundo más holística, más animista, en la que los seres todos tienen un espíritu, todos son seres vivos. Lo que pasa es que nuestro mundo se ha construido también a base de esta homogeneización. Es decir, igual que implantamos monocultivos de soja, de palma, de las plantaciones, de cacao, de tal, también se dio una homogeneización o se da en términos culturales. Y es la cultura la que puede empezar a revertir eso. Es la cultura la que puede volver a la diversidad, a empezar a recuperar toda esa diversidad. Esto pertenece a unas fotografías de un archivo de la primera escuela de indios que se fundó en Pensilvania. Y bueno, bajo el lema de si muere el indio vive el hombre, todos los niños de todas las reservas llegaban a esta escuela y eran educados en el cristianismo, eran vestidos como occidentales, con costumbres occidentales, y ya no se les dejaba nunca más ni hablar su lengua, ni tener sus costumbres, ni nada de esto. ¿Por aquí alguien quiere decir algo? En la foto de la derecha veo una cara de la chica que está sentada en el columpio. De rebeldía, como de desacuerdo potente. No sé si es la misma de la de… Son las mismas. La de la izquierda sí hay una cara también, que es la que está más a la izquierda, pero yo no veo… o sea, es más como de individualidad. No veo más ahí su individualidad, pero en la de la derecha es claramente desacuerdo, rebeldía. Claro, y además ten en cuenta que la fotografía era algo muy potente para ellos, nunca habían estado delante de una cámara fotográfica muchos de ellos, entonces se quedaban también como muy sorprendidos. Y esa rebeldía, fíjate que además las fotografías se exhibían como un triunfo, un antes y un después, fíjate todo lo que hemos logrado. De todo esto vamos a hablar porque todo esto está cambiando, pero tenemos que ser conscientes de que este relato imperante ha estado, o nos ha acompañado durante muchísimos siglos, o sea, bueno, no muchísimos siglos, quizás desde siglo XVI más o menos, pero ya más intensamente desde hace 200 años, porque es con la revolución industrial cuando todo esto empieza. Aquí no vamos a hacer una clase de historia, pero es importante que para que la cultura entienda cómo ayudar a transitar es necesario tener este telón de fondo de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y venimos de un mundo que hacía esto, y este relato es el que dominó al final. El mundo occidental es el que domina hoy en día, y de hecho todos estamos inmersos en ese modo de vida, y muy pocas personas viven al margen de esta manera de vivir. Como digo, para entender, y esto es un paréntesis muy breve, para entender de dónde viene ese concepto de sostenibilidad medioambiental y cómo transita a un concepto un poco más amplio, que no tiene que ver solo con lo medioambiental, sino también con lo social, también con lo económico, y cómo no luego con lo cultural, hay que remontarse más de 50 años atrás con la primera conferencia de Estocolmo, en el que ya una mujer, que es la primera ministra de Noruega, Gross Harlen Brundtland, ella sube a ese estrado y es la primera en decir, bueno, este sistema económico que está imperando, que es el sistema económico capitalista, va a entrar en colección con el medioambiente. Es imposible que sigamos desarrollándonos de manera infinita cuando vivimos en un planeta finito. Y es cuando se pone encima de la mesa este primer debate. Ella es la encargada entonces, en 1987, de hacer un documento que es clave para entender luego el concepto de desarrollo sostenible, que es nuestro futuro en común. Con un equipo, bajo mandato de Naciones Unidas, va a poner una propuesta de cómo deberíamos repensar el mundo en términos sociales, económicos y medioambientales para que las generaciones del presente disfruten de los bienes que tienen, pero sin hipotecar a las generaciones futuras. Ella habla de un concepto entonces de justicia intergeneracional. O sea, tenemos que vivir pensando en los que vendrán, no solamente en nosotros. Junto a ella hay otra mujer que ahora se cumplen años de su muerte, quizás la hayáis oído, es una científica especialista en sistemas que se llama Donela Meadows y escribió un libro también muy importante en el 72 que se llama Limits to Growth, Límites al Crecimiento, que se lo encarga el Club de Roma, puede haber algo más capitalista que el Club de Roma, pues se lo encarga el Club de Roma, y en él ella, como científica de sistemas, crea diferentes escenarios para ver con los recursos que se tienen en el año 72 y al ritmo que se extraen, es decir, y al ritmo que se extraen y se explotan, pues analiza petróleo, analiza gestión medioambiental, analiza un montón de variables, llega a la conclusión junto a su equipo de que en 100 años todos estos recursos se agotarán si antes, estamos hablando del 72, ella pensaba en el 72, de aquí a 100 años ya no habrá ningún tipo de recursos si seguimos explotando de esta manera. Este libro luego se actualizó y se revisó, incluso por ella, que murió en 2011, pero ese primer pensamiento de, o sea, esto no es infinito, no podemos seguir porque es que se va a acabar, ya empieza con este punto de partida, con este libro de límites al crecimiento, y da muchas alternativas de cómo gestionarlo de una manera más sostenible. Con todos estos precedentes, en el 92 llegan otra vez los países a la cumbre de la tierra y es ahí donde se pone ya el concepto de desarrollo sostenible, es decir, no solamente nos tenemos que centrar en cuidar el medioambiente, sino que es que si cuidas el medioambiente pero no cambias la manera en la que está creciendo el sistema económico o no pones solución a la desigualdad social, en realidad está todo interconectado. Y esta es la idea potente del desarrollo sostenible y este es el lugar desde donde incide la cultura, porque la cultura trabaja de manera transversal, trabaja de manera integral, trabaja de manera holística y esta es la idea que tiene el desarrollo sostenible. O sea, el cambio climático tiene que ver con la justicia social, la justicia social tiene que ver con una economía equitativa y la economía equitativa tiene que ver con la igualdad de género y todo está interconectado porque todo es parte del mismo desafío y del mismo problema, que es crear un lugar para vivir donde todos los seres humanos y no humanos tengan espacio y sitio para tener una vida que merezca la pena ser vivida. Esa es un poco la idea. Veinte años después se llega a la segunda cumbre, Río Más 20, con los deberes hechos regular, pero con una experiencia que va a ser la antecesora de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos de desarrollo del milenio, aunque esos solamente atañían en ese momento a los países en desarrollo. ¿Cuál es el logro, como decíamos antes? Primero, que en 2015 193 países logren ponerse de acuerdo tras tres años de un proceso participativo muy amplio en el que se tiene en cuenta por primera vez no solamente a los gobiernos, sino sociedad civil y todo tipo de iglesias, empresarios, se hacen grupos por todo el mundo y se llega a este número extraño de 17 objetivos, pero independientemente de que tengan muchas debilidades que las tienen, es un lugar desde el que comenzar. Y ahí está su potencia, ahí está su fuerza. Ya tenemos este comienzo de camino y realmente este es el único camino, porque lo otro es, vamos, el apocalipsis no voy a decir, pero lo otro es una vida muy complicada para mucha gente y para muchos seres. Entonces, esto es una manera de poner como una estructura para decir, bueno, a partir de aquí vamos a ver cómo podemos ir construyendo una sociedad más justa. ¿Ha habido avances? En algunos sí, en otros no. Ha habido muchos retrocesos, ha habido muchas negociaciones, ha habido muchos problemas, ha habido grandes logros como que por fin los países que están sufriendo más los cambios climáticos, como son los insulares, los países menos desarrollados, hayan logrado que los países desarrollados financien todas estas infraestructuras que ellos necesitan. Ha habido un gran acuerdo de biodiversidad, pero luego ha habido grandes derrotas, como por ejemplo, pues la guerra, la invasión de Israel, la guerra de Ucrania. Entonces, como siempre en la historia de la humanidad, esto es un tira y afloja. Vamos a volver entonces, después de este pequeño paréntesis, a nuestro lugar más cultural y vamos a mirar esta imagen. ¿Qué sensación nos transmite esta imagen? ¿Qué sensación nos transmite esta imagen? A mí la primera emoción que me ha transmitido es paz, paz. No te he escuchado, perdona. Que la primera emoción que me ha transmitido, conforme la he visto, es paz, sosiego. ¿Qué ves ahí que te haga pensar en paz? Me hace pensar en paz el edificio que está arriba, que supongo que es un templo budista. Entonces, el llegar, digamos que a esa culminación, es lo que creo que es un camino que puede ser más o menos, entre comillas, tortuoso, que no lo veo tampoco, pero tiene una elevación final que es ese lugar. O sea, tu vista se ha ido directamente al templo y lo has conectado con algo espiritual, paz, sosiego. Fenomenal. Por aquí, está sentado muy arriba. Bueno, perdón, me parece un montaje, bueno, creo que es un montaje que representa, bueno, como ese Olimpo del que veía la compañera, pero que detrás de las murallas está todo lo que ya no sirve para dar vida a aquello que parece que está dentro, dentro de las murallas. Parece que es todo lo que sobra, escombros, plástico, hay como unas mallas de estas típicas de construcción, ¿no? Entonces, es como ver esa realidad de fuera de lo que no vemos cuando estamos dentro. O sea, está como construido, en unas murallas hay como una burbuja, todo lo demás de fuera está como devastado, dices tú, pero sin embargo ahí dentro puede que la vida transcurra pacíficamente, pero fuera… Sí, eso es la impresión que tengo, viéndolo desde fuera, ¿no? Sí. ¿Qué más? Sí, a mí igual, ¿no? Están todos los desechos, todo lo que no hay que ver, todo lo que hay que tapar, porque está ahí tapado con unas mallas, un agua contaminada. gente también, gente chiquitita por ahí trabajando, y todo con una muralla hecha para que no se vea y para proteger. Entonces, o sea, yo veo gente… Además, trabajando, quitando ahí basura. Es verdad que este artista, que es Yao Lu, hace unas cosas tan meticulosas, que es verdad que casi… Pero hay que ir con la lupa, porque la gente… ¡Qué buena vista, vaya! Bueno, y una de las preguntas es que, bueno, esa muralla es lo que más me llama la atención, y ¿quién hace esas murallas? ¿Quién ha dicho hay que hacer murallas, ¿no? Cómo estamos ahí en ese paraíso que nos hacen ver y cuánto hay detrás, ¿no? Bueno, pues un poco eso. Es una imagen muy distópica, ¿no? A mí me da la sensación que el artista quiere contraponer esta imagen a una anterior. ¿Qué ves ahí que te haga pensar en eso? A mí me lleva a una imagen catastrófica. O sea, que tú piensas que antes de esto había otro mundo. Un paisaje verde, limpio… De hecho, él no tiene otra obra que yo sepa como tal. La mayoría de las obras son de este tipo, pero sí hace referencia al proceso de rápida urbanización que está viviendo China y cómo era antes, con esa muralla, ese templo, ¿no? El mundo y cómo, bueno, avanza incluso casi destruyendo las tradiciones, ¿no? Porque está ahí, queda ya como ese sitio único con la muralla y el templo y poco más. Y lo hace con fotomontajes de… Son fotocollage. Hace fotografías a los residuos de en construcción y a las obras y eso y lo monta como si fuese una pintura tradicional china, de estas que son súper armoniosas y tal, pero en realidad es bastante distópico, ¿no? Yo creo que es una llamada del artista a la atención de decir si seguimos en este camino esto llegará a ser así. ¿Alguna otra cosa sobre esta imagen? Sí. Cuéntame de esa niebla. Bueno, ahí de acuerdo con Sario en la visión, ¿no? De Sario de… Germán. De Germán. Pero yo le añado también, o sea, en mi visión, es esa niebla que hay detrás de la muralla, de ese mundo que parece el perfecto, pues está lleno de niebla. Totalmente. Y esa niebla no deja ver. Absolutamente. O sea, es como la niebla esta de las grandes ciudades que se levantan con una contaminación muy alta, ¿no? Parece ahí como esa niebla densa que es como casi humo, ¿no? Y no deja ver nada más. ¿Alguna otra cosa? Fijaros cómo estas obras nos han permitido empezar a hablar, a pensar sobre nuestro mundo, sobre algunas cosas que cambiar en él. Esto es lo que, bueno, en este caso el arte, ¿no? Yo he traído aquí imágenes artísticas, pero esto es lo que hace la cultura. Y vosotros lo sabéis bien porque trabajáis en esto, ¿no? Pero fijaros cómo cuando un artista pone este debate en la mesa se produce una conversación muy interesante. No solamente entre trabajadores culturales, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, claro, es que nosotros somos, sino, o sea, yo he usado estas imágenes en visitas a museos, en colegios, y todo el mundo quiere tener esta conversación porque es una conversación muy interesante que al final todos la pensamos porque estamos como bombardeados por toda esta información, ¿no? La sensación de pensar el mundo de manera integral nos permite a los creadores culturales primero ayudar a la gente a pensar en complejidad porque frente a un mundo muy polarizado, ¿no? En lo que normalmente todo lo que vemos tiene que ser o blanco o negro, ¿no? No hay gama de grises. Nuestro trabajo puede ser precisamente poner esa gama de grises porque en desarrollo sostenible nada es blanco y negro. Pero cuando adoptas una solución de algo siempre tiene partes malas, por ejemplo, las energías renovables, ¿no? Y cuántas cosas negativas tiene la energía renovable. La movilidad sostenible y cuántas cosas, ¿no? Hay que valorar, hay que sopesar en esas decisiones. No hay una sola solución. Hay un prueba, ¿no? Hay un probar, hay un terreno de la incertidumbre en la que nosotros nos movemos muy bien porque trabajamos con la incertidumbre, trabajamos en lo incierto, ¿no? Todos estos son valores que tenemos que recuperar frente a un debate que es esta es la verdad, esta es la mentira, ¿no? Y esto es... Entonces, ahí podemos aportar esta gama, ¿no? De grises. Perdón, que me recordó también... Lo primero que me recordó, que no lo comenté, es lo que sabemos que está pasando con los países llamados, entre comillas, desarrollados que terminan, bueno, dando la basura incluso a otros continentes. O sea, hay barcos que viajan con basura industrial para dejarla en otros países y esos países compran esa basura, ¿no? Eso es lo primero que me vino a la cabeza y que creo que, bueno, pues está claro que la comodidad de unos termina siendo pues el desperdicio para otros, ¿no? O sea, para que nosotros podamos tener, ¿no? O una parte del mundo pueda tener el tipo de vida que tiene, necesita que la otra parte del mundo sea contenedor de todos los residuos, Gana, el desierto de Atacama, ¿no? Y todos estos lugares que hemos visto que son al final como vertederos, ¿no? Hay una alternativa bastante interesante que incluso ha llegado a, bueno, antes de que hubiera las elecciones europeas llegó al Parlamento Europeo que es la teoría del decrecimiento. Es bastante impopular, pero si... Yo ahora que la estoy leyendo en profundidad, ¿no? Y estoy leyendo a economistas como Mariana Mazzucato que os la recomiendo absolutamente o a Jason Hickel que tiene un libro que se llama Menos es más. La teoría del decrecimiento no tiene tanto que ver con cerrar fábricas y con, ¿no? Tiene que ver con empezar a medir las cosas de manera diferente, no fijarse solamente en el PIB sino también en el índice de felicidad de la gente, en invertir más en los bienes comunes y centrar más los esfuerzos económicos ahí, al final en dar una calidad de vida mayor a los ciudadanos, ¿no? Y la calidad de vida no pasa por tener más sino por tener más tiempo, por ejemplo. Sí. Buenos días. Esos territorios vertederos no pensemos que están tan lejos porque Andalucía es uno de esos territorios. Entonces, en Andalucía... Es que no recuerdo... Hay un economista de la Universidad de Sevilla que no recuerdo ahora su nombre, si me acuerdo luego os lo diré, que habla de esto. Andalucía es un territorio donde... O sea, totalmente colonizado al estilo África o estilo América, Iberoamérica. O sea, aquí vienen empresas de fuera a extraer nuestros recursos y luego nos traen la basura. Y realmente luego esa materia prima aquí ni se transforma ni deja aquí la riqueza de la extracción. Andalucía es uno de esos territorios. No es el desierto de Atacama, no son las playas de Gana, que el otro día vi unas imágenes y me quedé alucinada. Pero nuestro territorio es uno de esos territorios a otra escala, pero que eso está pasando aquí. Huelva es un vertedero. Sí, el polo químico. Efectivamente. Y entonces, bueno, que no pensemos que esa es una realidad que nos coge tan lejana. Yo creo que además ya con el nivel de residuos que hay, cada región, porque también en Navarra están teniendo un montón de problemas ahora, porque en Galicia quieren hacer una celulosa en un parque natural y también ahí llevar un montón de... O sea, esto es algo que está en todo sitio. Claro, claro. Es que Andalucía se está llenando de basureros nucleares. Entonces, en fin, vienen, hay un montón de... de industria extractiva en la provincia de Sevilla, por ejemplo. Toda la zona de Arnalcóllar, Jerenas, Salteras. Y luego esa materia prima va a otro sitio donde se transforma, donde deja la riqueza y luego vuelve la basura de haber generado la riqueza en otro territorio. Y eso está pasando aquí. Aquí al lado, vamos. A 30 kilómetros. Gracias. ¿Alguien más quería por aquí? Una interpretación también que sugiere es la primera... Ocupa muchísimo más la imagen el mundo devastado, el mundo moderno y en el fondo el mundo antiguo, la tradición que era bastante... que está a punto de desaparecer porque está envuelto en una niebla y era bastante más respetuoso con el medioambiente, con todas sus maldades que tenía de otras cosas. Claro. Está muy bien esa idea porque yo creo que no se trata de... no se trata de idealizar un pasado al que obviamente nunca podremos volver porque quizás nunca hemos estado allí, digo, en este contexto, pero sí tiene que ver con empezar a explorar otras maneras de conocimiento, por ejemplo, otras maneras de... y sobre todo entender el por qué nuestro mundo es como es, dónde empieza, y entonces relacionado con eso, como decíamos, es un mundo que viene de atrás, pero tiene un gran momento, un gran hito, es la revolución industrial que empieza en Inglaterra por muchos factores, que ahora no vamos a entrar porque empieza ahí, pero sí hay un factor clave que es que de repente descubren una energía sin límites, la quema de carbón, de petróleo más adelante y de gas, y esa energía sin límites ha construido nuestro mundo y trajo mucho progreso, o sea, y trajo unas condiciones muy buenas para una gran parte de la sociedad, aunque hay otra parte que también sufrió mucho con esta construcción de este mundo, un mundo que además estaba fascinado por el progreso y la tecnología y lo sigue estando y por una ciencia que entiende que hay que compartimentar las disciplinas, que nada es transversal sino que cada disciplina tiene que dedicarse a lo suyo, que esto también con eso que tú decías del dualismo, también nos aleja más de la naturaleza y que sobre todo desecha otras maneras de conocimiento, esas otras maneras de conocimiento, conocimientos más tradicionales, en nuestro caso los conocimientos de los pueblos han perdido completamente con el éxodo rural, ese conocimiento que en antropología se llama conocimiento ecológico tradicional, ahora los científicos lo están recuperando porque son potenciales soluciones para el cambio climático, por ejemplo, o en Australia se ha llegado un acuerdo con los aborígenes para que les enseñen a gestionar la quema de los bosques porque Australia sufrió esos incendios devastadores porque habían abandonado la gestión indígena de la quema de los bosques y todas estas cosas que continúan todavía en el saber de una serie de personas están ahora poniendo encima de la mesa como potenciales soluciones a muchos de los desafíos que tenemos es un mundo en el que como decíamos todo es muy homogeneizado y que además de la parte medioambiental de este concepto de progreso sin límite tampoco permite en este binomio de hombre-mujer tampoco permite que si tú eres un hombre solo puedes ser heterosexual y si eres una mujer entonces esto ya viene denunciado de una manera brillante por este artista os recomiendo mucho la obra de él estuvo en el Reina Sofía y sobre todo que leáis tranquilamente este texto que es potentísimo yo no hago teatro pero vamos me imagino un monólogo con este texto y me parece brutal y que como veíamos en las escuelas de indios esto no es algo que viene de ahora esta homogeneización de todo el mundo tiene que ser como es la mujer tiene que ser así el hombre tiene que ser así viene de mucho más atrás en estos paisajes que son todos iguales porque este lugar que retrata Charles Schiller podría estar en cualquier sitio puede ser África puede ser Estados Unidos puede ser porque no olvidemos que el gran reto y esto es muy importante de la descarbonización tiene que ver con que todo lo que somos se asienta sobre estos tres pilares de carbón petróleo y gas las sillas el ordenador el micrófono la botella de agua o sea todo todo viene de la quema y la creación de la energía de estos tres combustibles fósiles entonces cuando hablamos de transición energética de renovables tienen muchas sombras pero es que es muy complicado porque tenemos que realmente darle la vuelta entera a un sistema que lleva operando 200 años con muchísimas redes y ya vamos a dejar de hablar de penas y vamos también porque está muy bien pensar en de donde venimos en que el mundo está muy mal pero eso provoca la inacción y provoca el yo que voy a hacer si esto no va mucho más allá de mí la directora del Museo del Climate Museo de Nueva York decía que como el el mundo en el que vivimos todas estas crisis cambio climático desigualdad son tan abrumadoras no podemos procesarlas de manera individual necesitamos a la cultura para procesarlas de manera colectiva y empezar a imaginar otros futuros otros mundos diferentes el cambio climático es un punto y aparte en todo este relato que hemos estado viendo porque empieza a crear grietas en esta narrativa que operaba como hemos visto desde hace 200 años del dualismo del extractivismo del capitalismo y entonces empiezan a aparecer tanto científicos como artistas como filósofos como pensadores que se plantean y el mundo porque no puede ser de otra manera no siempre ha sido así solamente llevamos 250 años porque no puede ser de otra manera y han empezado a imaginar nuevos mundos nuevos mundos desde los márgenes de la occidentalidad desde su posición de creadores y creadoras que tienen un pasado que no viene de Europa y que al crear su obra es como el emperador que va desnudo de repente nos ponen delante de situaciones que nos hacen replantearnos todo lo que siempre hemos pensado de los otros de la otredad de todo lo que tiene que ver con lo que metemos en un cajón de indígenas de indios como por ejemplo esta imagen que a mí me encanta y si alguien quiere comentar algo de esta imagen si os gusta o llama la atención que os parece esta artista es súper inteligente a mí ella me encanta oye os estoy haciendo hablar mucho o os gusta si digo porque si nos hace un poco pesado yo sola hablando bueno no iba a decir nada pero tengo el micro y ya me veo obligada me parece ahora me encanta me gusta mucho la conoxia pero a mí me fascina una cosa que es como muy artificioso todo no es como una postalita de los años 70 total en el que el animalito es falso total ella es como lo más verdadero que hay todo muy de estudio la parte de adelante es totalmente estudio con césped falso y todas las flores son falsas además hay una combinación de flores y faunas que no corresponden pero muy interesante me quedo también con la cabeza de la vaca muerta que incluso es tan bonita está tan limpia pero bueno es increíble que no está como color hueso sino que es como un peluche de muerte un peluche cabeza de muerte y ella es impresionantemente también como falsa aunque sea de verdad y me parece como maravilloso también la construcción de como un cuadro antiguo un cuadro clásico muy europeo en el sentido de parece más los Alpes mezclado y también la construcción del cuadro también muy clásica totalmente pero me parece fascinante el apropiar ese mundo que no existe en los cuadros que es la otra edad la India los indios la otra cultura pero te lo voy a colar en lo que tú conoces de composición vamos le ha hecho un análisis que vaya maravilloso maravilloso yo añadiría ahí que totalmente o sea a mí me parece brillante por todo lo que tú has dicho creo que ella se dispone así como si fuese un diaporama ¿sabes? los que hay en los museos de historia natural y es como como los europeos veían a los indios en esta naturaleza prístina en calma todo era como claro también cuando lees las crónicas de los exploradores siempre están diciendo yo es que estoy investigando sobre todo esto por eso digo a lo mejor dirán estás friki porque habla tanto cuando yo leo las crónicas de los exploradores todos dicen que llegan a territorios vírgenes pero es mentira había gente y había un montón de primeras naciones pero claro dicen eso para poder apropiarse de los territorios porque claro si no hay nadie tuyo es que es el primero que ha llegado entonces siempre es este retrato de una naturaleza sin nadie además tiene que ver con esa idea de los occidentales de la naturaleza como un decorado cuando tú decías que vivías en un pueblo que habías visto animales muertos y tal pues yo urbanita en mi vida he visto eso entonces ¿qué concepto puedo yo tener de la naturaleza si no he vivido inmersa en la naturaleza? pues un concepto más o menos como este de me voy a relajarme es un decorado la naturaleza como un decorado al que vas a relajarte pero no vives entonces así es muy difícil construir lazos afectivos es muy difícil que te afecte algo que pasa en un sitio que tú no tienes ninguna empatía hacia él ¿cómo se construyen estas empatías? de nuevo a través de cultura ciencia paisajes concebir el mundo de manera diferente dime perdona me llama la atención la artificialidad que está buscada de colores bonitos como si fuera pero me parece lo que me parece muy inquietante es que tanto los animales la cabeza el tal está claramente que es una recreación como si como si fuera en un mundo futuro ya no existe nada de esto y entonces hemos tenido que buscar imágenes antiguas o recrearlo formarlo esa me parece inquietante inquietante porque es todo de plástico o sea es súper inquietante puede ser como si hubiera que recrearlo que ya no existe cómo eran los animales como era el hostal como era el agua como eran los árboles como era la naturaleza claro puede ser un mundo futuro en donde ya no existe y entonces hay que buscar recortes y pegarlos ahí para poder mostrar lo que era o puede ser también un mundo un mundo encerrado en una vitrina en la que tienes que poner animales de plástico pero ese mundo futuro en el que tú hablas que ya no hay animales pasó en esa época con el bisonte pasaron de 30 millones a 575 en menos de 100 años y luego ahora están otra vez en medio millón o 600 mil o sea lo recuperaron pero es una época de grandes extinciones de grandes extinciones de especies en los años finales del 19 ¿algo más? es que al final me ha hecho gracia porque yo también veía como dentro de esa belleza veía esa distopía otra vez y veía ese mundo souvenir y también es verdad que tú has recordado yo cuando estuve en el museo natural de Nueva York que están todos los animales extintos yo le hice vídeos y fotografías a todo porque era eso o sea de hecho me recuerda un montón a eso es eso lo que decía ella de como una distopía dentro de una belleza ficticia y un mundo souvenir entonces como lo ha dicho ella ya no iba a repetir muy colonialista ¿no? en lo del diaporama a mí me ha recordado curiosamente algo que yo creo que ha formado parte de nuestra infancia esa artificiosidad las cartas las cartas de las familias yo no sé si os acordáis que casi todas las niñas y los niños yo creo que casi más las niñas porque era un juego más de niñas que de niños las de las familias de nativos vale es verdad no me acordaba de eso sí sí entonces a mí es que la figura Isa lo ha referido todo lo que magníficamente pero a mí la figura de ella que se destaca para mí sobre el resto porque es donde veo bueno en ella y en el ciervo la artificialidad más grande toda esa pose lo que me ha recordado es como en nuestra infancia y lo enlazo con el tema del binarismo y de la dualidad nos han contado una realidad en este caso indígena completamente falsa hasta qué punto esos estereotipos forman después parte de nuestra aprehensión con H intercalado de la realidad absolutamente o sea por eso digo que esta narrativa impera todavía hoy en día pero que empieza a tener mucha grieta y esto cuando nosotros por ejemplo éramos niños no ocurría no existía no existía esa controversia o sea hoy ponte tú la carta de los nativos no veas yo la tengo de cuando eras chica se sigue vendiendo por internet ah Nines que se siguen vendiendo tal cual sí se siguen vendiendo o sea este punto como exótico que sitúa al otro en un lugar un poco extraño o sea lo sitúa desde luego en un lugar diferente al occidental hasta ahora en un lugar inferior más relacionado con lo animal lo salvaje lo natural solamente tenemos que ver todos los arquetipos de por ejemplo las personas afrodescendientes o los africanos que ha habido a lo largo de la historia el otro día veía yo una tintín en el Congo y es que los africanos están dibujados como si fuesen animales o sea esto es entonces ese lugar que ha tenido el otro tiene mucho que ver con lo exótico con lo diferente pero una diferencia un poco que tiene truco porque siempre es como peor que lo que somos nosotros bueno perdón Nines quería decir algo disculpa que pasó estaba pensando que me daba la sensación de que era una escena de un espectáculo en una campaña escolar cuando a los niños les explicas lo que era la naturaleza la pedagogía de había una montaña con la nieve y la esquiábamos y luego había agua y había unos ciervos y tal y me parecía que podría ser una escena es que es muy teatral la disposición absolutamente donde yo le expliqué a mi hijo lo que era la naturaleza cuando antes y luego me interesa mucho me resulta curioso porque yo miro la imagen desde mi frontalidad la miro la miro la miro pero ella nunca me mira y el ciervo tampoco me mira es verdad la vaca con esa y el conejo tampoco entonces veo que como que me están diciendo estás mirando tu mirada está equivocada totalmente que bueno eso estás enfocando hacia un lugar equivocado esto no está bien yo ahora cuando voy al pueblo todos los veranos tengo la suerte de tener a una madre de 81 años que todavía saca el agua del pozo y riega las lechugas y el año pasado vino a verme un amigo de Granada que tiene mi edad 50 y tantos años y dejó a su hijo con mi madre y tal allí como si fuera un salvaje en la naturaleza y fue a ver a mi madre que estaba regando el huerto sacaba las calderetas del pozo y tal y mi amigo nunca había visto una lechuga claro Julín pues eso ya me parece muy pero no ríais es una persona que se ha criado en Granada claro claro nunca jamás entonces mi madre le decía rígame el calabacín y decía pero cuál es el calabacín y mi madre le miraba como diciendo pero como puede ser tan inútil y tan analfabeto este hombre pero es que nunca había visto una lechuga en la tierra bueno yo creo que también por eso están surgiendo todos los huertos urbanos o sea seguimos tendiendo una necesidad de estar en contacto con la tierra bueno yo la verdad que lo primero que he pensado es que igual estaba hecho con inteligencia artificial totalmente sí sí es tan sofisticado tiene ese punto de sofisticación y de sí sí no sé si es que estoy como muy contaminada no no vamos yo creo que todos pero sí 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 porque de hecho lo he pensado de otra imagen anterior ya no sé de cuál pero lo primero que he pensado al ver esto ha sido esto está hecho con inteligencia artificial porque es que es literalmente artificial es muy artificiosa y es muy sofisticada y tiene este punto como de distópico que parece hecho con inteligencia artificial bueno ya pronto veremos artistas también haciendo bueno si ya hay ya hay digo pronto ya hay en esos márgenes donde se sitúa Wendy Redestar también hay otros artistas como Shilpa Gupta que ahora tiene una exposición en la Fundación Botín y que nos habla además de este dualismo de esta incoherencia a la hora de determinar quién es válido y quién no es válido o quién es legítimo quién tiene legitimidad que este es otro gran tema ahora y que tiene que ver con la sostenibilidad o con el desarrollo sostenible porque tiene que ver con quién es ciudadano de pleno derecho y quién no lo es dependiendo de en este caso el lugar donde te coloques de esta línea o las obras siempre espectaculares de Ai Weiwei son salvavidas que recogió en la isla de Lesbos de los migrantes o esta obra que os voy a poner un momentito porque me encanta que realmente ella cuestiona y desafía todos nuestros estereotipos ¿Qué quieres ser de mayor? No lo sé porque ¿qué puedo ser de mayor? y así como cualquiera busqué a mi alrededor me busqué y rebuscando encontré una imagen y varias de hecho que eran de mi parecer en la china mandarina en el chino cappuccino en los chinos los petardos y en la china la del chino en la china chinita china la china fina filipina la chinita pequeña china la chinita del alma chinita de amor la chinita que llega a Barna la china de la que te apartas la china que repasas la china la chinita para toda España me busqué y rebuscando encontré que sorprendentemente de mí y de nosotras así se puede ejercer en rimas en canciones en películas sin exotizaciones en la novia china que tienes la china que crees haber tenido en la novia la china la que le agrada que alimenten la pachina en la china la barata la china la estrecha la sucia la borde y la antipática la ah pues es guapa la oh que bien habla la wow pero que tenemos de buena mañana venga pregúntame ¿qué quieres ser de mayor? la que desafía cualquier lógica tuya construida con todo lo anterior ella es súper pero también y ya pasamos a las experiencias más prácticas también hay lugar para precisamente imaginar nuevos futuros o sea este lugar puede ser una posición muy interesante para la cultura cómo queremos que sea el mundo cómo queremos que sea la relación con otros seres en este caso es el concierto para el bioceno que hizo durante la pandemia Eugenio Ampudia seguramente muchos lo conoceréis para las plantas que ya está en muchos sitios o los paisajes que construye Ellie Davis paisajes de su infancia los paisajes de los bosques ingleses los que ella afirma que parte de la identidad humana es también el lugar donde creces los paisajes que te construyen como persona y es una manera también de atarte a un lugar de sentirte parte también de ese lugar no humano al que también perteneces y que te ha dado identidad o las obras que son siempre maravillosas y muy poéticas de Olaf Furelia son él crea situaciones muy bizarras porque mete como la naturaleza en los museos este es un ecosistema acuático que creó para la fundación Béjeler que luego se puso en el exterior del jardín para que ya se quedase y son plantas acuáticas que por la noche y con una luz especial pues son estas que brillan entonces al pasear por esos ecosistemas en un museo que se supone que es un lugar como muy humano para obras humanas de repente te encuentras con un sitio que es una charca ahí como verde y dices tú bueno y esto y a partir de esa sensación rara de ese lugar tan extraño empieza a surgir una relación y unas preguntas muy interesantes desde ese sitio ahora vamos a pasar a voy a pasar a contaros un poco algunas experiencias sí perdón es que cuando he puesto la imagen del teatro lleno de plantas el otro día precisamente lo vi en una exposición que os aconsejo que vayáis a ver que está en la sala Fundación Valentín de Manariaga que se llama Silencio y habla de esto y habla de y es muy inspiradora no solamente porque bueno aparte en uno de los espacios está el concierto en vídeo pero luego todas las obras que hay alrededor hablan de esto hablan de esto que tú estás contando y son súper bonitas hablan del tiempo del silencio de lo auténtico y entonces me ha venido al hilo que bueno como la mayoría ya sois de Sevilla y está ahí en Sevilla está en Sevilla en la Fundación Valentín de Manariaga que está detrás del costulero de las reinas muy bonita de verdad y la verdad porque es muy inspiradora es muy inspiradora claro es que yo creo que este es un tema que ahora mismo desde la cultura se está se está aportando mucho esto es una pasada sí sí es muy muy chulo sí sí se puede ver bueno yo os he traído solamente algunas y seguramente muchas las conoceréis vosotros porque sabéis más que yo de todo esto yo solamente os traigo las que a mí últimamente me han gustado o algunas que conozco bueno no sé si conocéis esta revista está muy bien o sea es un periódico climática y ellos se hacen eco de esta obra que estuvo en temporada alta en Girona ¿la conocéis? ¿la obra? ¿sí? vale pues entonces no tengo nada más que decir o sea esta obra de ¿sí? ah vale vale pues es una obra que se llama como paisajes compartidos espérate voy a poner la foto y es como no sé si alguien ha estado yo no he estado yo he leído mucho sobre la obra si alguien ha estado y quiere contar la experiencia vale pues es una obra en la que bueno tiene que ver con eso con la inmersión en el bosque con el paseo te dan también en algún momento Isabel una especie como de gafas de 3D en las que empiezan como a suceder cosas hay como experiencias muy sensoriales y es como una obra es entre performance y obra de teatro porque es una obra inmersiva pero con las gafas 3D te van como dirigiendo en la experiencia todo para crear esa reflexión sobre la relación con la naturaleza cómo vamos cómo la experienciamos que no sé si eso se dice bien y cómo nos sentimos cuando estamos en ella hay momentos por lo que yo he leído hay momentos como colectivos como puede ser este y hay momentos como más individuales cuando vas con las gafas pero me parece una manera tragresora y original de empezar a crear una pieza de teatro fuera de una sala de teatro y que tiene que ver mucho con este tipo de obra y de nuevo aquí lo sensorial y la emoción es la potencia que tiene y ese es el aprendizaje que te lleva sobre todo estas experiencias suelen ser muy transformadoras precisamente por eso luego en formatos más tradicionales pues está esta obra que ahora me parece que está en Madrid que se llama Solar que es sobre la transición a las energías renovables con todo lo que hemos dicho de las luces la has visto ¿no? cuéntanos María cuéntanos aquí tenemos pues es que claro el como nos llevan hacia todos los sitios donde quieren que vayamos toda la transición y todas las nuevas energías renovables y tal este montaje justamente lo que te plantea este otro documento está hecho con una precisión de láser maravillosa pero realmente lo que te está contando es que yo recuerdo cuando vine a Cádiz a un evento que tenía desde Murcia y me quedé impactada de los mares de placas solares que están invadiendo el impacto ambiental es una barbaridad y esto parece que lo que tenemos que codificar como lo que es oportuno y lo que hay que hacer y es un impacto ambiental igualmente bueno pues Solar lo que te está planteando es compramos un aguacate ecológico que viaja miles de kilómetros en un avión porque lo compramos fuera de tiempo aunque lo compremos en una tienda ecológica las energías renovables per se están transformando la naturaleza como ahora nos horroriza la costa de Levante de los años 70 pues vamos a ver una transformación con las placas solares lo mismo que hemos visto con los molinillos como si fuera lo que es oportuno porque es ecológico cuando en realidad son huertos no solo contaminantes sino huertos que no abastecen de lo que necesita esa comunidad humana o esa comunidad o ese ecosistema sino que son acumulantes para volver a monopolizar la energía y cobrarla otra vez trasladarlos acumularlos y pasar a mercado esto habla solar y lo hacen de una manera muy inteligente y por eso por eso a mí me parece que que el debate de o sea por eso hay esta economía del decrecimiento habla de que o sea no podemos pretender seguir llevando el mismo o sea el sistema capitalista nunca va a ser sostenible lo que hay es que desacelerar porque no o sea no podemos la demanda de energía al ritmo que va nunca va a poder suplirse incluso con energías renovables porque ese va a ser el coste entonces hay que empezar a desacelerar de eso o sea y buscar otras alternativas claro pero esto de alguna manera te plantea que todos los techos son posibles en vez de destrozar el campo claro y que España en ese sentido es un potencial de energía solar que no nos destrocéis el campo que lo podemos hacer de otra manera también te habla de que nos han acostumbrado a que tenemos que tener una lavadora por persona una casa cuando en realidad hubo un momento y en Europa de hecho siguen viviendo bloques o sea edificios con gente que vive en su casa de manera individual y tiene una zona abajo que es una zona común con lavadora secadora no sé plantea cosas muy interesantes que te hacen pensar no digo que luego tengas que ir detrás de ese discurso pero al menos plantearte algo de lo que no viene plano claro pensar que es también como en el uso de las tecnologías un buen uso de las energías o un mal uso en Alemania que lo conozco muy bien igual que en Irlanda los bueno están deseando tener un rayo de sol como sabemos y lo aprovechan al máximo y todo está encima de los tejados de las casas de las viviendas unipersonales o de edificios de viviendas no tienen todo ese tema controlado por el gobierno y por las propias comunidades para su uso y para que reviertan ellos porque el problema de lo que estamos teniendo en España que esto es los mismos perros con distinto collar es que aquí se están lucrando una serie de personas nada más que es el mínimo cuando en Europa es social aquí no aquí es hay muchas más cooperativas exactamente y el problema es las baterías porque las baterías no saben qué hacer con ellas es 100% contaminante y el problema es los residuos que dejan y dónde los dejan están llevándoselo y sacar el litio claro están llevándoselo a África y a Turquía y lo que hacen es contaminar están contaminando todas las áreas y un documental extraordinario que planteaba toda esta cuestión y entonces decía bueno toda la basura europea toda la basura del primer mundo como siempre para el tercer mundo entre comillas esto es lo que también hace yo volviendo a para que o sea claro esta creación de pensamiento crítico que también es muy importante porque si no en estos temas tan complejos es muy importante la habilidad de pensamiento crítico bueno yo tenía aquí a ver cuál era ah bueno os he traído un festival que conozco porque le hicimos una mentoría es un festival pequeñito de Canarias que se llama Sonidos Líquidos por si lo queréis investigar está en un lugar de La Palma que está protegido entonces ellos desde siempre han tenido que tener esto de la parte medioambiental del festival muy cuidada pero ahora sí que han hecho esta transición hacia algo más holístico y están intentando están en el camino por eso digo que es una experiencia interesante están en el camino de abrirlo a una dimensión más social a una dimensión más económica pues en la dimensión social están viendo pues cómo trabajar con la reducción de las desigualdades por supuesto igualdad de género que eso está ya yo creo que muchísimos festivales de música pero es un festival que desde lo local y lo pequeño está resultando una experiencia muy inspiradora para otros festivales que tienen unas circunstancias parecidas y cómo bueno también aprender y construir juntos porque en el caso del sector cultural que estamos muy atomizados las alianzas son fundamentales para poder empezar a trabajar todos estos todos estos temas ¿no? Yo os traía aquí por si queréis escucharla porque también en música se están haciendo muchas cosas bueno esto esto es gracioso ¿no? el Juan Antonio Simarro compuso una sinfonía por un mundo mejor cuyo hilo vertebrador es el desarrollo sostenible una sinfonía muy bonita que ya ha estado en muchos en muchos foros y luego hay una una bailarina que ya no es solamente una bailarina ya es coreógrafa es bueno es una investigadora que se llama Gloria Benedict que también tenéis aquí su web y ella está como muy aliada con todo el sistema de Naciones Unidas pero lo interesante de ella es como diseña coreografías que tienen que ver con todos estos temas del cambio climático pero sobre todo más que distopías ella crea como utopías como cómo imaginar unos futuros mejores ¿no? entonces tiene unas coreografías bellísimas que realmente son como muy transformadoras tiene algunas en la página web voy un poco más rápido pero bueno toda la lista la tiene Isabel si queréis los enlaces me quedan dos solamente no sé si alguien trabaja en festivales pero de música si lo hacéis aquí hay una guía fantástica de festivales de música y agenda 2030 que da como unas medidas muy precisas que puedes implementar en los festivales y está con descarga gratuita la hizo Fundación Gaveiras con 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 la Asociación de Festivales de Música de España y luego una una guía que sacamos cuando bueno yo estuve trabajando en la red española para el desarrollo sostenible y es una guía también muy finita que os podéis descargar también con muchas es una especie como de checklist de cosas que puedes hacer para para mejorar para integrar el desarrollo sostenible en su dimensión social medioambiental y económica en vuestro en vuestra práctica profesional no tiene tanto que ver con con solo el contenedor sino también el contenido como hemos visto con esto de solar y con esto de shared landscape o sea eso es la integración en el contenido de la obra y no tanto en el contenedor que como decíamos al principio también es importante pero realmente lo potencial y lo transformador en cultura es el contenido obviamente para ser coherente pues el contenedor o las maneras de hacer si son sostenibles fantástico pero pero el potencial está ahí en el contenido porque fíjate lo que contaba María de la obra que transformadora pues por mi parte justo a tiempo 11 y media clavado ah tenéis por ahí había ahí una mano levantada hola a todos y todas por si os interesa con la acción de lo que estábamos hablando bueno lo que comentaba Lucía de que dentro del sector musical también se están empezando a hacer piezas el día 20 de diciembre se estrena en la sala turina aquí en Sevilla por el grupo proyecto L un grupo de música vocal contemporánea electrónica Gretas Cantata basada en un manifiesto de Gretas no recuerdo cuál pero si a alguien le apetece y tiene interés por el tema pues allí os esperaremos solo quería comentar una cosa que leí una frase que me gustó mucho y que viene a colación con lo que has dicho al principio nosotros somos el cambio el cambio está en nosotros y la frase decía algo así como no debemos preocuparnos solo de qué mundo le dejamos a nuestros hijos sino de qué hijos le dejamos a nuestro mundo creo que ahí está la clave está ahí en los hijos en los que vienen muy bien muy bien gracias bueno pues muchas gracias Lucía te quedas un ratillo con nosotros ahora con Rosana un momentito intendencia voy a un poquito de intendencia nos vamos a tomar el café vale a las 12 volvemos y comentaros que vamos a poner un autobús que va a salir de aquí sobre las 2 y 10 para el estadio para que como está lloviendo y está el día tan malo y luego ese otro autobús nos recogerá a las 7 en el estadio para llevarnos al Cirae vale que es donde tenemos las lecturas oye yo quería hacer una propuesta yo quería hacer una propuesta un aplauso y luego luego podemos seguir ¿no? es que es que es para hacer la hora de descanso no te importa lo digo rapidito bueno yo no sé si ayer todas nos quedamos un poco pensando cómo hacer llegar esto hacia arriba ¿no? que no se queden que bien todas las que estamos convencidas que estamos aquí sino tratar de ver y quiero haceros la siguiente propuesta vamos que me desvelé incluso pensándolo entonces yo propongo hacer una especie de manifiesto para hacer llegar a la Consejería de Cultura y a los medios de comunicación y en el que se haga una especie de resumen de lo que tratamos sobre todo ayer ¿no? porque hubo muchas reivindicaciones entonces empezar el manifiesto diciendo que valoramos muy positivamente porque siempre la gente que hace el manifiesto va a dar caña ¿no? que valoramos muy positivamente este encuentro que esperamos que se siga produciendo en futuras ediciones pero que salieron estos temas y y hacerlos llegar a la Consejería porque si no no hay grabaciones no hay nada y hay una grabación ¿eh? se está grabando todo y se va a quedar en el YouTube de la agencia ah que bien o sea que aquí está todo bueno pero para que llegue a las autoridades que llegar llegará te lo aseguramos ¿eh? no sé yo lo propongo aquí hay que yo sepa dos periodistas y a lo mejor ahora en el descanso podríamos hacerlo no se trata de hacer una cosa exhaustiva sino decir reivindicamos bueno por la precariedad la falta de apoyo la no sé que todo un poquito lo que se habló ayer que fue muy interesante y hacerlo llegar y bueno quien quiera oír que oiga al menos lo de denunciar para cambiar lo hacemos no sé qué os parece yo creo que bueno yo creo que eso se puede ahora hablar en el café ¿vale? porque eso ya es un tema que está quedado al margen del foro ¿vale? volvemos a las 12 y seguimos con Rosana ¿vale? 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 ¿vale?